Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Dos. La segunda balota es la número... Seis. Continuamos con la tercera balota, es la número... Siete. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Repite, siete. Veintiséis, setenta y siete es el Chontico Millonario para hoy lunes 30 de mayo del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.